Y más adelante se tomará seguramente la decisión, disponiendo de vacunas suficientes que tendrían que ser de Pfizer, aunque no hay una evidencia científica que diga que deba aplicarse la vacuna a niños menores de 11 años, pues el país seguirá, y esa es la instrucción del presidente, pues atento a ir cumpliendo con un programa, con un plan nacional de vacunación que está debidamente establecido. Recordarán que hace algunos meses decían que por qué no iniciaba la vacunación de 14 años o de 15 años en adelante, hubo incluso quienes recurrieron al amparo para que se les pudiera o se les aplicara la dosis, algunos obtuvieron el amparo, otros no, algunos se quedaron en eso, pero nosotros cumplimos con las etapas del plan nacional de vacunación perfectamente coordinados, todo el sector salud… El apoyo, la participación de la Sedena, de la Marina, de la Guarda Nacional, del Instituto Mexicano, del Seguro Social, del Issste, de Petróleos Mexicanos, de la Secretaría de Bienestar, de la Secretaría de Educación, es un esfuerzo enorme de prácticamente todo el gobierno federal. Y nos coordinamos con los estados y eso ha hecho posible que la cobertura de vacunación en el país sea de más del 80 por ciento y que seamos uno de los países con la mayor cobertura o porcentaje de vacunación en el mundo.